... nuevamente la busca, gol años de cabeza, sirve atrás para Jeltsin, no le pudo llegar Jeltsin, ataca Japón, mira el contragolpe con velocidad, va con velocidad Japón, ataca el equipo japonés Harry McLean, buena esa... ¡Gol! 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 ¡De Japón! ¡Gol! 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 Japónés, me pareció que vuelve por los 7, el hombre que define esto, después de la acción del cambio de juego que él mismo provocó, Entra al área solo, 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 Honda Amaga, que va a castigar, tira el pase hacia atrás, nada que hacer, castigando, y la peluja adentro, Japón 1, los 15 minutos, Honda Rica 1, comentario, fallo, y la carrera. De todos los mismos lugares, lo veníamos diciendo, nos estaban ganando al costado, en este costado derecho ingresaron dos veces, tres veces, en una fue Junior Díaz, en una barrida, que le quita a Uchida el remate, queda directo al marco, y en esta oportunidad lo hace Uchida, en la diagonal hacia atrás.